Sean bienvenidos a esta reacción, el menor contra estigma, estamos con Nicky Nicole, con Mau el asesino, con Aarón Trejo, Mini Luisito, el Beats, el Will, la banda del chat, están aquí presentes, vamos a ver el menor contra estigma en barra base, ajuste de cuentas, host, pepe, flama, vayan a seguir las redes de barra base, aclaro que no soy un experto en las escritas, siempre he revivido el freestyle y pues nada gente, vamos a ver este batallón. Ay, yaw, yaw. Arranca el menor. No hay aplauso, no hay aplauso. Esta es la última, un aplauso, fuerte el ruido, dale, 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 dale. ¿Cómo estás, Dian? Una Rogelia, te lo hago, wey. Yaw, antes de empezar, ¿se escucha bien? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Vamos entonces. ¿Estás bien tú, perdón? ¿Sí? ¿Ah? ¿Te escuchas bien? Yo me escucho perfecto. Perfecto, dale. Ok, ya me imagino a este hippie con sus ataques, tipo, tu inteligencia es artificial, mi don es natural, tú buscas una mansión, yo formar un hogar, tú eres la joya, yo el mineral, ya que te van a faltar recursos, hoy le muestro la riqueza nacional, cuando me dijeron que cobre salí tres veces más caro que mi rival. Ok, pero para qué hablar de ingresos si para él no tiene valor eso, me recordó una peli cuando le preguntaron cuánto ha ganado con el rap y dijo, Johnny, cien pesos, ay Cristóbal, bueno, se cree un santo, pero va subiendo y le pauso a la mitad del teleférico, ahí vas a sentir vértigo en el cerro, San Cristóbal, lo digo porque él tiene una vida espiritual, su casa está junto a la montaña, por eso rapea Mahoma. Ok, más o menos, buena barrita, cuatro, tres, tu trova de guaso no entrova de paso en la zona y ahora la caso, quiere ver en un casio la hora y yo que no paso de moda como la sonora palacios, él ni palacio ni corona, después de esto a la soga le hace un lazo, yo soy Horacio Quiroga, él dice que se desahoga, pero hoy se ahoga en un vaso. Ok, rica. Y si le doy casa a su nombre, la paga letra por letra, sería un gran hito que haga las técnicas que la new school pide a mi estructura school pide a como montañas de Petra. Espera, pasé del freestyle a las escritas, en breve pego unos temas, el que quiere surgir como sea se reinventa, mi historia tendrá un final feliz, pero me sentí como el niño con pijama de rayas cuando tuve alambre cerca. Me gusta que mete muchos wordplay y que no los usa siempre como golpe, eso es esta verga, wey. Tuve escritas en Perú y Argentina, pero aquí estás en segunda división, esta es tu primera vez, ni tan primera como pueden ver, no se acuerdan de esa escrita de toda escoba nueva va re bien. Si me habló de escoba es porque su nivel va a ras y en barras no puede hablar de calle, pero si mi calle la embarra mejor que la barra y se calle. No tiene dinero y dice que solo le importa el amor, aún así te toman por Dios, Eros, disculpen si soy arrogante y no se me quita, logro cero, pero veo su carrera y logro cero. Si agarro el guante guarro se cree el ultimate warrior que está en el salón de la fama de los raperos, lo mato como lo dejé inconsciente en freestyle el primero, al menos miran que murió luchando como Eddie Guerrero. Ok, W.W.B. Barz. Empezó hablando en COA y ahora se cree un coach espiritual de falsa autoayuda, yo leo literatura y tú las cartas mulas chantan en tu confianza y dudas. Para este puma una punta y aguda lanza y agudas palabras calzan cada una, quiere ser casa fortuna para que suban sus finanzas y la fortuna no alcanza ni por más que le soga la panza a Buda. Ok, bonita esa. Y si he tirado personales serán una o dos por batallas para igualar a un rival que solo en eso se sostuvo y ni siquiera se sostuvo. Si algo tengo de Buda es que soy ciego, sordo y... Mudo. Qué buena frase, anótala Mario Hugo. Para que un día, para que un día se la tires a los freestylers. Cuando llevemos 31 de minutos de batalla, Estigma seguirá divagando y yo diciéndole, Tulio, estamos al aire. Mi infancia, Barça. Ok, mi infancia. Es mi infancia. Pero Estigma lo quieren, lo respetan tanto todos los raperos que en la última jornada de aquella temporada primera, cierto competidor no quería tirarle con todo porque le daba pena que su amigo descendiera. En esta temporada anterior, batallo con él, tú en el jurado, me gana y todos dicen que fue tongo. Parece un fraude político, ya sabemos que él le daba los sobornos. Daba los sobornos, bueno. Lo digo porque él tiene un discurso político, pero si hablamos de contenido, está súper vacío, como después de un saqueo en el estallido. Súper vacío, güey. Esa afuera no la van a entender, pero ¿y qué? Si en otros países ya demostré mi nivel. Ven que no hay luz en él y que este aquí es como la colusión del confort porque le quieren subir el valor a su papel. Pero dejémosle a él esas rimas, que si yo hablo de Allende, me refiero a Isabel. Siempre lo vemos fumarse la paz, dice solo con la Huidobro bien. Marcela Paz, Vicente Huidobro, ¿no conoces escriteros chilenos? Escritores chilenos, probemos con esos libros que la infancia te marcan. Él dice ser una persona pura, pero para ser puros a todos nos falta, ya que nadie en este mundo es una palomita blanca. Y si me traen a este huevito rey, estoy ready por rey. Verás que soy más de libros que de películas, por no decir que cambiaste de rubro para ser escritor como Sacha Gray. Te dijeron que tienes que matarlos a todos para no morir tú, el retrato de Dorian Gray. Yo si quiero me retiro de FMS, el paso de freestyler a jurado. Firmaste un contrato para ser esclavo, 50 sombras de Gray. Esta la escribí con lápices, pastel y la parte lápice. Entre mártiré seré pro y a estos pros seré al mártiré. Crecer es un deber difícil y mi rima es difícil de ver. O sea que entre mis sílabas o sílabas, dime sílabas, sílabas o sílabas, entendiendo recién. No, no, no. Linda. Bueno. Exquisita eso. Exquisita. Es que en serio se crea un santo y a mí me va bien con santos, como cuando Neymar era la revelación. Tuve una revelación de Dios donde mi ser se confeccionó, confesió, muéstrame tu confesión. En lo profundo de tu corazón eres malo, Cristóbal, como Willy Colón. Dicen que si aún no te has pillado al diablo de frente es porque vas en la misma dirección. Y qué contradicción que sea vegano para no comer animales, pero cuando muere su cadáver le sirve a los gusanos de alimentación. Si hacemos retroalimentación, les conté que se fue a la montaña y hoy lo mando bajo tierra. Ahora sí van a decir que se fue al cajón. Una facilita pa' ti igual, por mano. Piensa en los animales, pero no en las personas. Porque en FMS le robaba la ensalada a sus compañeros. Facts. O sea que como rapero es un muerto de hambre. Ahora entiendo que solo te gusta la lechuga y escribes tranquilo. No hacen ningún sacrificio y tus hojas no tienen sangre. Las mías sí, vamos. Ok. Los raperos viejos, como este viejo culiao, se me acercan y me aconsejan. Dicen que en mí se reflejan. Pero yo no creo porque ni a mi edad ni ahora ellos harían rimas tan complejas. Surgiste en el tiempo donde gritaban cualquier rima de mierda. Y aunque yo no voy a hablar de tu vieja, quizás esta batalla te sirva para darte un empujón. O mejor, un tirón de orejas. Ah, Sony Vars. Ya entendí, por God Level. ¿Qué pasa Mike Tyson? ¿No te gustan las ali-teraciones? Tranquilo que no te importen las opiniones porque si no las demuestras, ¿qué sacas con tener emociones? No eres una caja para que me des compensaciones, pero sufres descompensaciones. Luego lo vimos cada vez en menos competiciones. Por tus acciones de picado, van en picada tus acciones. A mí nunca me molestó que me tiren las mismas. ¿Ustedes creen que le duele estigma? Si nuestras caídas, la superación, la reafirman. Como yo que ya cumplí mi condena, pero aún me piden la firma. Y si hablo de mí, si hablo de mí es porque para contar una historia hay que vivirla. Y quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¡A repetirla! ¡Santo! Cuando empecé, me dijeron que la fama era por el momento. Pensaron que no era capaz. Cuando tuve polémica, me dijeron aprovecha, termina tus estudios, métete a la universidad. Cuando me metí a las escritas, me dijeron salte de ese mundo donde solo te critica. Ni una escrita te quita más de lo que te da. A lo que me refiero, en verdad, es que yo ya estoy lleno de estigmas. ¿Qué me va a hacer uno más? ¡Oh, shit! Aplauden nomás. ¡Check this! A ver si le aplaudo una yo. ¡Para un poco! ¡Ok! Tranquilo, tranquilo. Y la verdad, tengo algo que agregar. Aunque con esa ya estaba el round completo. ¡Round 1, hijo de puta, no sabes nada de respeto! ¡Oh, shit! ¡Límpiate, límpiate! ¡Límpiate, límpiate, límpiate! ¡Está bien, está bien! ¡Estigma! Pues me gustó mucho el menor, hace muchos wordplay, mucho calambur, muchas multis. No entendí algunas, supongo que porque son de Chile. Pero me gustó mucho, me gustó mucho. Buen desempeño del menor. Espérate, antes de un poquito, me da un poquito más de retorno a este, por fa. ¡Pruebe nomás! Y aparte batalla muy seguido, güey. Eso está muy cabrón, güey. Creo que debe valorarse su constancia. Dale, hermano. Dale nomás. Sí, sí. ¿Se escucha bien para afuera? Sí, ahí sí, perfecto. ¿Te sientes cómodo? ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Cuándo quieras entonces, maestro? Primero que todo, allá serás el guachín. Dale, dale. Vamos. Dale. Dale, pero aquí eres el menor. Dice, bienvenido. Efraín, escucha lo que vengo a decir. Quizás te puede servir y ahorrarte mucho desliz. Que aunque te pintes de king, aún solo eres aprendiz. Y leer hay mucho color, pero te falta barniz. Tengo un mensaje para ti desde el futuro. Y aquí te lo aseguro. Que al fin serás el uno. Lo dudo, no juro. Mastuvo el hip hop que mandarme de escudo. Y si subo, es tan solo para bajarse esos sumos. Oh, pero todo es por tu bien. Para que no te creas invencible. Que eso te vuelve un imbécil. Y luego te vuelve insensible. Bueno. Eso te vuelve un imbécil. Luego te vuelve insens... Pero cállate, po. Ahora te entiendo, ya. Ahora le gusta así, desconcentrar. Eso te vuelve un imbécil. Y después te vuelve insensible. Cuida tu humildad. Dicen que nunca regresa. Y eso que ella más carrera se convierte en una empresa. Y así solo vas a ser el auto del que te maneja. Cómo se nota que le falta calleja. Antes se llegaba a pie. Ahora una bandeja. A esta generación que tuvo todo en van. ¡Deja! ¡Ay! ¡Estigma! Empezamos a algo. Le gustó eso. Aquí creo que se ve la diferencia, güey. O sea, que no está mal. Pero me gusta más que el wordplay sea... Como parte del adorno. En vez de que sea el golpe como tal. O sea, también está chido cuando es un golpe. Pero creo que lo usé más y lo usas como para rellenar. ¿Ustedes qué piensan, hermosos? Sí, tú bien. Mira. No, y si no te tiro a las prohibidas. Ya me dice. No, a las veces no van a salir. Y a pesar de que te llevo mucho tiempo de ventaja, siempre compartí el pastel si quieres del ventaja. A mí nunca me importó el mainstream. Fui de los tiempos del Maze Space, del SoundCloud. La generación que hizo historia sin tener un Instagram. Sin saber hablar. Facts. Y dice. Bueno, güey. Esta creo que está medio quemada. Sin tener un Instagram. No, puta madre, güey. Qué timing, güey. El estigma me acaba de decir pendejo, güey. Pues la neta no me gustó, banda. Creo que soy un pendejo, güey. No, la neta está buena. Mira, güey. Voy a cambiar de opinión para no ser un pendejo, güey. No, yo creo que está buena, pero... O sea, lo de la historia y el Instagram creo que ya está quemadísimo, güey. Creo que lo hemos escuchado muchas veces en freestyle. Supongo que en escritas ya se habrá dicho. Pero pues por eso no... Me vuelve loco, güey. Perdón por ser un pendejo, banda. ¿Qué pedo con esto? La selección que hizo historia sin tener un Instagram. ¿Te va a tomar agüita? Estigma en la casa. Estoy a concentrar igual, culiado. Calmado no más. Ya. ¿Por qué? Acompáñame. Vos empezaste por la DEM. Y recuerda, men. Todo es cosa nueva. No te la reciclé, si no cité. Porque me equivoqué. No fue en el 2009, fue en el 2010. El año en que bajé pa' Puente por primera vez. Y representé a mi gente de la 53. Tenías 14 años, ¿ves? Tú fuiste a DEM con 16. ¿Acaso no se dan cuenta bien? Yo fui el menor antes que él. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡14 años! ¡Primera BDM! ¡Tigma! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡14 años! ¡16 con DEM! ¡Fax! ¡Cagaste! ¡Y dice! No. Tenía 14 igual. ¡Sí! Sigue, sigue Fui menor antes que él Ahora sí, vamos, vamos En conclusión Saqué tercero cuando este hueón tenía siete Quizás por eso sienta que su rap es de juguete Afírmate el mentón Llegó el mentor, no estoy jugando Hoy te vengo a hacer cagar y me da igual si te enojas, bro Lindo esa, hay que ser tierno Si no me interrumpiste y disfruta, aprende Me da igual si te enojas porque le gusta la marca A mí nunca me ha importado la marca del polerón Pero si es por escoger, voy con clano subcomplot Miren al menor, yendo Darman y Luis Butón Si su mayor aspiración es ser el maniquí del mall Ten cuidado con esa actitud cosunita Por la misma actitud muchos ya no están ni ahí con su amistad Por estar preso en un mundo materialista Viniste a clases con estigma y sin la materialista ¿Por qué esa rima le gusta este banco? Es algo así como Va el nutricionista con un nutricionista Mi nutrición insta, su nutrición insta The nutrition is that natural medicine Sí, cinco sentidos, no cuatro Solo me hace reír Me sorprendió la última, güey Fue difícil, dice Creí que no había más, güey Me sirve, me sirve Increíble, increíble Solo me hace cinco sentidos Solo me hace reír Aunque eres muy bueno, sí, tienes mucho talento Quiero desconcentrar, güey, tienes que tener respeto Aunque eres muy bueno, tienes mucho talento No voy a negar que es el freestyler del momento Otros somos eternos Trascendemos el tiempo Mi respeto no se mide Por si gano, si pierdo Te felicito por lo que hiciste en la estación Mapocho Pero el sueno de la Red Bull Yo lo cumplí a los 18 Y quedé satisfecho Sabéis que nunca derrocho a los 18 Cuando vos estabais viendo Pinocho Cuando vos estabais viendo Pinocho Y hablando de la energética Debo de decir que mi Red Bull fue mucho más épica Respecto al school Un charao pa' mi época Podía escribir un libro con historias y anécdotas Porque acá hay servidores del arte Siempre fui un pensador Más cantor que cantante La calle formó Soldiers Y aquí continuamos la saga Para mí das risa Tienes tu fe errada Tienes tu fe errada, mantis No te hagas la religiosa Si un día hace rap Y al otro día otra cosa Este sí se ha mostrado demasiado polémico Terminará tragando nitros O respirando arsénico Mira Ok, un esquema Dios santo, para Ojo No te creo Miren quién llegó A sacarse La polla Muchas, muchas gracias Buenas noches Natanael ¿Cómo te encuentras el día de hoy, carnal? Muchas, muchas gracias No mames Te pasas de verga No tengo palabras para agradecerte Muchas, muchas gracias Aquí estoy con tu mujer Como siempre te estaba esperando La señorita Nicky Nicole Claro que sí Y el señor Mauricio Hernández Muchas gracias Natana Todos poniendo NC En el chat Una rosa cancela la batalla ¿A poco no te estás divirtiendo? Soy un verga Muchas gracias Natana Poniendo NC en el chat En su honor Let's go Debo decir que estas barras duraban más Pero las tuve que acortar Faltaron mucho Pero hay alguna canción algún día Dejémosle Ese tiempo era bueno hermano Fue ese tiempo en que yo dije Es que no quiero más medallas El mismo tiempo que me empecé a desencantar de las batallas Vi que todos se la ensayan Empecé a estudiar a los mayas Y que todo en la ilusión Y que le llamaron maya Sánscrito Estúdialo Le llamaron maya Y ahí intenté Desapegarme del ego Pero desapego Lleva sus letras Vi que todo era un juego ¿Juego? Esperen ¿Lleva ego de nuevo? ¿Será que vamos ciegos por el fuego? Y fue ego ¡Oh! Espiritual bars Por el cielo Y fue ego Y mira De mí que vaya a decir Me peiné con gel Fue ego Toj Dragón lunar rojo Del 3 del 6 del 95 Y sin conocimiento Del espacio y el tiempo Solo navegas sin rumbo Eres polvón en el desierto Porque si la luna Influye hasta en las mareas ¿Cómo un planeta no va a influir En que se hay tan saco wea? No, broma guayo Ojalá tu carta natal Leas y dejes de hacer analfabeto Frente a lo que te rodea Porque es verdad El alumno Supera al maestro Pero este alumno No puede ocultar Supera al maestro Mi niño interno Se divierte con verbos Que espero que entiendan No, menor Me equivoqué Dije que mi niño interno Se divierte con verbos Que espero que entiendan Vamos Ver verbos Espero que entiendan Dale, dale, dale Estigma Venga, venga Nos vemos luego Mi niño interno Mi niño interno Se divierte con verbos Que espero que entiendan Mi niño interno Se divierte con verbos Que espero que entiendan Oh, shit Disculpa Venga, venga Dale, dale, un aplauso Para estigma Vamos, vamos, vamos Ya Vamos, vamos Ya, vamos Vamos, vamos Después dice Vengo a dejar los ciegos Aunque todos Te quieran ver ganar Te la dio todo el cartel Obvio si es la Escobar Pero el más pro, más bro Dijo que yo iba a ganar Que aunque Medellín Acá libre no saldrás Pues mi rima asesina Lo arabo Dibak Te gustan las gambas Pero las armas Son solo para usarlas No para alumbrarlas No traigas esas vainas Son solo de salva Yo disparo palabras Soy Nach Vengo con arma blanca No creo que no la entendiste Soy Nach Vengo con arma blanca Soy Nach Vengo con Soy Nach Vengo con arma blanca Y mira Oh, shit Un aplauso para esa gente ahí Venga No tienen puerta No tienen ni qui Saludas a mi morra Ni lechuga Ni col Vengo con arma blanca Lo menos vio de puente Eso me dice este enano Si estamos claros Quien es el logi Vos tenia un doctorado Fue en la pontífice Universidad de Chile Graduado Estampollo Diles que tenía un diplomado Pa' mi que vos Ni conocís puente alto Nunca vi pornonato A este neonato Y este terrible chato El que te está informando De hace mucho rato Soy del cajón del maipo Y si Soy un hombre Soy un hombre de montaña Tengo un gran cañón Que mata estos falsos Himalayas Cuidado con esa ¿Quieres jugar con la montaña? Tengo un gran cañón Que mata estos falsos Soy un hombre de montaña Tengo un gran cañón Que mata estos falsos Himalayas Oh shit Oh shit Vamos de nuevo Soy un hombre de montaña Tengo un gran cañón Que mata estos falsos Himalayas Ya no importa Voy a pasar a la siguiente Ja 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 Ya vamos Si Si Vamos Me preguntan ¿Qué opinas de que se acerque A su esquina Y le diga las rimas Para que siga rapeando? ¿Eso está pasando? No lo he notado O sea Para mí está mal Pero O sea Creo que está bien Como último plan Como última alternativa Pero pues yo creo Que te debes preparar bien Para que no te pase eso Que mata estos falsos Himalayas Por eso gente Ten cuidado Con quien andes Tú puedes que me ganes Más solo jugando Alpes Porque en rap Yo le gano Al de la costa No estás preparado Para las montañas rocosas Acá dos Dedos de frente Le faltan Yo lo sé Cómo vas a ser gigante Enfrenté Del Everest ¿Cómo? Y a pesar De que estamos En el 2024 Y ha pasado Mucho tiempo Debo admitir La escoba Sigue barriendo Pero va riendo O va triste Mira la ironía Si hasta su nombre Lo dice Efraín Rive Barría Me dime real Barría Porque Efraín Tu nombre es bíblico El hijo de José Vendido a Egipto Bro Para mí eres un ser de luz Tan solo cargas tu cruz Siempre te has caído El diablo Y solo te llamas Jesús Pero eres el anticristo Del hip hop Por tus valores Por eso para ti No habrá Am Tiempos mejores Yeah Oye falso mesías Dime quién te respeta Así que eres la profecía Pero yo soy el profeta Ok Y tu fe Es muy fuerte Pero tu nivel Palacio Soy el matador En esta sala Como yendo palacio Efraín el rey No si Cristo Va al palacio No perdón Efraín el rey No si Cristo Va al palacio Round one Fuerte el aplauso Para el estigma Dale Fuerte el aplauso Pues tiene cositas Yo vi que Todos decían O los comentarios Que he visto en redes Es como que Sus rounds No están tan buenos Como los del menor Que es un 3-0 Para mí está mejor El primer round del menor Yo se lo daría a él Concuerdo con eso Pero creo que tiene cositas buenas La del pez me gustó Hubo una que otra buena Pero creo que El hecho de que el menor Use los wordplays Como relleno Y estigma como golpes Hace que se vea Como mucho la diferencia Y yo creo que está Curtiéndose mejor En las escritas el menor Creo que está evolucionando De mejor manera Ok Ahora voy a desconcentrar No, no voy a desconcentrar De concentrarme no más hermano De concentrarme no más Gracias Me dio Un poco de risa Ya que me empezó a hablar De las zonas De Puente Alto Diciendo Nunca lo vi en Puente Guiño, guiño Si una vez yo estaba en Puente Y vos pasaste en un auto Con tu piño Ah, no te acordás Y lo que pasa Es que yo no necesito Protectora de la infancia Si esta es la ciudad Del niño Ahora sí empezamos Improvisando Me sale el agua Lo siento Lo siento Bueno Dice Yo estoy aquí No, no, no Todos estamos aquí Gracias a él Y a los anteriores Eso es lo que dijo Ustedes hicieron las rimas Teorema, Hawker, yo Meta, etcétera Le subimos la dificultad Fuimos prodigios Cuando llegué Me hicieron sentir apartado Como Harry en el cobertizo Entre los buenos Nos dimos cobijo O sea Vasek hizo los pilares Con estigma Tuvieron techo Y nosotros le hicimos El segundo piso Ah, increíble Increíble Bueno Somos los exitosos De una familia De alcohólicos O los nuevos dueños Del fundo Que reemplazan A generaciones anteriores No solo quiero decir Que todos hacían Las mismas rimas Cuando digo Que vinimos A cambiar Esos patrones Son tres sentidos Parecen dos Te gusta Tres sentidos No dos Ok Es que cuando niño Leí tanto Que incluso me leí La historia de Chile En esa edición De libritos pequeños No sé si los leyeron Alguna vez Pero ahora que lo pensé Me acordé Del estigma carreteando Porque dice Tomo uno Tomo dos Tomo tres Si que se hace El espiritual Pero aunque pasaron Las fiestas patria Este es tan bueno Para el copete Que lo comparo Con el hilo De mi volantín Siempre está curado En el carrete Yeah Esta es para los mexicanos Y para los mapuches Escuchen Me salió rima Chucha Esta es para los mexicanos Y para los mapuches Tener que escribirte a ti Que no tienes historia en esto Me dio más paja Que hablar de tu ruca Si por un poco de lana Lo dejo entubado Con el cuerno de chivo Pensarán que estoy tocando La trutruca Wow Damn Si Ok En Chile a los giles Se les dispara las patas O sea que si lo apunto Está bailando hueca chilena Me dio la razón Me salió más buena Porque en honor a mi obra de arte Y en honor a Da Vinci Los italianos Pintarán tela Y si en algo tenéis razón Es que yo no soy tan rapero Soy cumbiero Les enseño Cómo se mata el gusano Y más que batallas de rap Ahora parecen de breakdance Por cómo lo bailé Con la cabeza Y con la mano Oh Ok Mis figuras son perfectas Como el hombre de Vitruvio Pero hoy Vitruvio Este hombre que dice ser noble Si hablo sobre Poblaciones Es pa' que tu mente de reflexiones Se sobrepoble Me veo pequeño Pero soy fuerte Soy un bonsai Pero de roble Tú quieres que el alma Se te salga del cuerpo Si tienes tu nivel de freestyle Mejor que aquí Des doble Ay Ok Buena esa Rime con el pila Y des doble Estos giles se esconden Si están contra el killer Del norte de Chile Hago que desfilen En toples Son toples predecibles Tus golpes No rompen el Guinness Dicen que quieren verte bien Y acá te tratan De dejar mal No se deciden Parezco el Doctor Strange Para descubrir mi nivel Subí a estrenar hasta el monte Con este monje del Tíbet Y para los que creen Que él es mejor que yo Se lo explico Con el eterno debate Entre la ciencia Y la religión Ya que creer En ese estigma Sería negar La evolución No Dios Todos saben Que subí el valor Desde que saqué El Prime Amazon Y la gente Que te ama Son Más inconsecuente Es que pasar De cristiano Amazon Dios santo Ahí usé un wordplay Como golpe O sea tampoco está mal Con un adjetivo descalificativo Lo dejo descalcificado Sé que te asustan Mis sustantivos Lo tuyo es común Fue derivado Hoy lo van a ver volado En verborrea Dejo tu proverbio abreviado Tu rapeo parece un versículo sagrado Pero no le compro Lo que este sujeto Ha predicado Me la paso entre metales Y a estos soldados Saco chispa Metales, soldados, saco chispa ¿Cómo era? ¡Oh! Más viejo que un discman Discapacitado Paso lista Paso lista Y doy dictado Traen un ninja Contra el desahuciado Sado masoquista ¡Oh! ¡Oh! Algunos pensaron Que le iba a bajar Porque en un mes Acepté dos batallas escritas Encima pronto sale Mi documental Y se gana todos los premios Tengo la memoria infinita ¡Uuuuuh! Por las redes me critican Pero en la calle Solo me tiran bendiciones Todavía ningún hater me topo Por eso Hoy solo me preocupo De mi oponente Ya me aburrí De matar a gente Topo Esa sí es una rima No tu esquema de películas Del año 60 Que sacaste de Google Para tirar en Argentina Culeado Estaba bueno el Wikipedia Hermano Vamos Cultura sí Sí, del año 20 Ya Perfecto Tu discurso Es como la serie de Naruto La mitad es puro relleno Quería desenmascararlo Pero es como Kakashi Porque debajo de esa máscara Y otra máscara Que aún no conocemos No Tiene una máscara de malo Una de bueno Una de súper rapero Pero cuando vean tu cráneo En la bolsa Se acordarán de dilantero Ah, buena esa Estigma Ah, buena El que sale diciendo Por el streamer No anda por nada La bola al tolueno Somos raperos Raperos malditos Yo cuando escribo Mancho los papeles Tengo para dejar Un libro escrito Después me ven subiendo Fotos en Europa Aún no la pillas Te ayudo un poquito Mancho los papeles Libro Me ven subiendo Fotos en Europa Baby bandito Ese no sé quién es Y bueno Lo que veo es frustración Ya que al no conseguir Cosas materiales Se refugió en las espirituales Si crees que en Chile Eres de los MCs principales Es porque te fuiste en un viaje Cuando te asesoraron mal Tus chamanes Después de la batalla Te vas con celos Demuestro que no solo en el rap Chile tiene música de calidad Y la próxima vez Que me pongan contra un tata Que nos midan Con la misma vara O na Exquisita esa Ok Gracias, gracias Clauso No sé si han oído De la basura espacial Pero en su ranza Hay desperdicio Como en subida A la galaxia Y yo desde que empecé A ser rapero Ya me creía productor Por como desde la micro Subía la ganancia Esa es una más fácil Para ti Y ahora vamos Con una más compleja Ojo Podría decir Que en esta sala Van cayendo Antes de titularse Días puestos Entrenando tu exposición No, no Dije Estás a la van cayendo Antes de titular Sedías puestos Lo habíamos ensayado Dale nomás Te pasó de verga Pero hacer un slow Y da uno Una técnica compleja Ojo Carlos Warrior La leyenda Sin dejar morir el canal Grande Garza Saludos Tú eres el gran Mi Carlos Muchas, muchas gracias Por apoyar siempre que puedes Lo valoro de corazón Y te lo agradezco Bienvenido Carlos Muchas, muchas gracias Es que estigma viene de la Biblia Y me pregunté ¿Por qué ese nombre? ¿Será porque se fue a llorar Al monte? Se puso así Solo porque sí Pero agarrará sentido Como tu veganismo Cuando en tu carne De el primer corte Dios Me sobran armas Para ganar una batalla Escrita Las gambas Ni se necesitan Te va a recordar A tus viajes en LSD Cuando veas Que el menor Hasta con un cortacartón Destripa Dios Vamos a ver si seguir la tónica A ti te gusta el ron Pero sin agua tónica Si no aguantónica Mi sílaba tónica Decir que tu rima es linda Sería tener vista Dal tónica Mejor que el estigma La lógica siga Que el menor al lógica Estiga haciendo Esta skill maratónica Dios Dios ¿Siguió la tónica o no? Exquisita No, parece que no No importa Y bueno En el Face Off Me dijo que Brillante Me ganó No creo que esté de acuerdo Ningún espectador Pero lo peor Es que en el Face Off Con Brillante Dijo que gané yo Ah, Play Store Actualizaste tu versión Parecía un sospechoso Criminal nervioso Por cómo cambió Su declaración Acá ya nadie cree En tu palabra Michael Jackson No pueden mirarte igual Después de tu aclaración No, no, no No Buena No No Pero bueno Ya que te gusta tanto el rap De los nuevos Nadie te respeta Solo fuiste verdadero Cuando el juego se hizo Aparte está batallando Y se quiere poner Los guantes de la na Como que se vuelve esquizo Antes de batallar Aprendí oficios de Pobla Como sea me movilizo Esta no es una batalla Entre angelito y diablito Le muestro la diferencia Entre choro y hechizo Y cuando me anunciaron En la estelar Me criticaron caleta Hicieron pataleta Eso que en estos años Salgo en todos lados Mientras un millennial Trabaja tu generación Z No importa Yo sé que me tienen mala Pero hoy a la mala Me respetan Los que me critican Parecen ser puritas De los 90 Y usan parca reversible Por como se dan vuelta A la chaqueta Para un poco Oye Dios santo Y bueno Creen que ya tenía la chaqueta O se la compró para la barra Wey Que opinan También en el face off Puta que me dio material Este hueón hermano Un fome culiao Pero me dio harto material Entonces me dijo A ver si seguimos siendo amigos Después de la batalla Desde antes ya se le notaba Una expresión dolida Es que tiremos barras No tiremos personales No me digas Toma Para que te sigáis poniendo El parche antes de la herida Me deja el parche en el suelo No, no, no A ver Uy Cuidado, cuidado Me deja el parche en el suelo No sabe nada de respeto Algunos dicen que mis rounds Duran mucho Este lo hice corto Pero sin embargo Hoy te gana el del 2002 Así que round 2002 Yo sé que se te hizo largo Fuerte el aplauso Para el menor Bien, buen round Dejándonos un fix Y los tellos Vamos a ver Qué hace Stigma ¿Ready señor? Sí, ready Ojalá este lo tenga mejor memorizado Rey santo Parece Don Choa Un memo rizado Tanto tiempo menor Nah, mentira Si la semana pasada fuimos juntos a Argentina La mansa experiencia no la olvidamos en la vida Y de no ser por el giro Que estuvo buena la gira Ojo Ojo Dos batallas en un mes Lo ves activo con voucher Lo difícil fue que eran igual mis contrincantes Solo que uno era menor El otro era más grande Y es que vi pa' los dos De hecho te estoy tirando las que eran de brillante Es que aparte Los dos buenos eran de la costa Uno de Mar del Plata Y el otro de Coquimbo Uno Atlántico El otro Pacífico Vengo de ganarle a tu versión adulta Me siento como en Dark El ciclo no termina nunca Porque dice que está en Subprime Pero más pareces en Netflix Por esa peli que te pasa de ser fuera de serie La WHB Oxidarse a este imbécil Si los que le amas son Niños que no superan los 13 Dice Ser Que culero que te ganen una barra Snow ¿Por qué vienes a la boca del lobo? Además yo creo que sería Targaryen este personaje Eso explica la costumbre de conservar el linaje Ok Miren, Wasim nos comenta Pocos Pocos personales Después de Sony Chile Uno se espera algo con impacto Yo la neta prefiero Los tiros ninja O no sé como les dicen Los expertos Los battle cats O sea yo prefiero que sean Puras barras Y que no sean tantos chismes Pero supongo que hay de gustos y sabores ¿Ustedes prefieren como con personales Hasta la muerte? ¿O prefieren más ingenio wey? Yo personalmente prefiero las barras Sobre el chisme wey Te ganaron la barra Yo que voy a decir que estaba forzada No, a mí no Es que ya la dijo el menor El menor dijo la de Amazon Los que te amas son No sé qué La dijo en su primer round Y luego la dijo Stigma Pero yo prefiero Que sean tiros de barras Más que de chismes La neta wey Rich Tú lo dijiste en una entrevista Nada que tú no hayas dicho Los mixtas, ok Le dijo al Giro O a Giro Te falta coraje Qué tierno Ver discutiendo a dos infantes Dejá de hacerte el grande Vuelta a tu sala cuna mejor Saquen de mi jardín A este medio menor Saquen de mi jardín No quiero aplaudar Y me caíste mal Saquen de mi jardín Saquen de mi jardín A este medio menor Porque en bazooka Batallaste contra un niño Ahora entendí lo que sentimos Cuando batallamos contigo Ay Cuidado ahí Me dijo Me dijo fácil Ya tengo los rounds listos Cómo iba a ser difícil Fue como escribirse al mismo Le dijo Stuart Little Y lo más gracioso Fue que lo dijese Tommy Pickles No Rugrats Tranqui, tinky, winky Hoy te apago la tele Y tu visión Anda, ve a contar la divs Y que gané por poco Yo No Ok Esos también temas Medio quemadas No, pero en verdad Tú vais a ser Recordado Como Tyron Pero el de los Backyardigan El amigo de Pablo No, fuera de broma Cabros ¿Quién llamó a los Paco? ¿Por qué trajeron al escenario A escupir al guanaco? El menor Le tiene miedo a los relámpagos ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque luego viene un trueno Y se le acaba el espectáculo No Rayos Tápate los ojos Tápate los ojos No los oídos Porque mi rap es luz Y es más veloz Que tu sonido ¡Ay! Más veloz que tu sonido Porque en monos estéreo Suenas monótono En serio Me aburre ese monólogo Flow mexicano Promedio En serio Mejor rapea con monosílabos Monosílabos No te acompaña No hay antídoto Si la voz no te acompaña No hay antídoto Y no No solo soy rapero Soy pintor Quiero un hotel emperador Pase a su habitación Ve la cama azul El techo blanco El sofá marrón Lo ves Estoy pintando un cuadro En tu imaginación Mira Si No todo es Buenas tontas Dice Quiere ser Ricky Ricón Y solo es un friki gritón No soy hippie Soy hop Tú solo Jimmy Neutrón Es el niño genio Contra el premio genio Yo exprimí mil genios De hace mil milenios ¡Ay! ¿Y qué me vaya a decir? Que me debo jubilar Y esa mierda Yo no tengo R.A.P Tengo F.P No tengo F.P Tengo R.A.P De reserva No importa Igual está escrita linda No tengo F.P Tengo R.A.P De reserva Va a decir que Venga Vamos Vamos Me voy a decir Que me voy a jubilar Y esa mierda No tengo F.P Tengo R.A.P No tengo F.P Tengo R.A.P De reserva Ah vamos Vamos Voy después Voy a darme Esco Vamos Vamos Vale Dale Dale Vamos Ya Ya Vamos De nuevo Si no Es que en tu despensa Duran un putazo Las batallas ¿Cuánto tiempo Es de round 10 minutos 15 por round O sea Es un putazo Yo batallé Para escribir 5 Cinco minutos O sea Ya acabé No me lo he aprendido Mi round Llevo Aprendido Llevo los primeros dos sets Pero No mami Es que es un chingo Si ya lo controlé Si ya conozco el hueón Para la otra no me va a afectar Dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya Sigamos Entonces Dice Que me vaya a decir Que me debo jubilar Esa mierda Yo no tengo FP Tengo RP De Yo tengo FP Tengo RP De reserva Ah puta La wea Contraviso Tranquilo No va rey santo Tómese su tiempo Tengo RP De reserva Que estoy viejo Pendejo Si aún no llego Ni a los 30 Vaya a criticar Al hip hop Que ya pasó Los 50 Mira No escala mi edad Escala mi edad Y verás Que no era tan malo crecer En realidad Peter Pan Solo aquí no va a sonar Una campanita Que te vaya a salvar En el ring de las escritas Que ganes nunca jamás Me gusta verte viajar Me pones feliz en verdad Ahora ¿Quién es el que lo siguen Hasta de Afganistán? Pero en Santiago O Ámsterdam Solo eres un hámster mal Y me da igual Si es chichi y gana Aquí solo es un michi ¡Más! ¡Ay! ¡Oh! Aquí solo es un michi ¡Más! Zebla ¿Por qué este? No es las sobras del perro Vos sois las sobras del porro Yo con las sobras de los parras Voy pa'l cerro y enrolo Te invitaría a Cajorro Pero ya ni te volai ¿De qué tanta calla hablai Si solo estáis viviendo La Puj Life? ¿Y sé qué, guys? Exquisita Shout out Patilín Estás viviendo la Puj Life ¿Y sí? El weón me va a wear Con que soy vegetariano Y como escojo mi proteína Que sea vegetal Porque veo a los animales como amigos No comida Por comer legumbre, verdura y semilla Prefiero ser vegetariano Que comerme a mi familia No, no Recién la pillé Prima Bars Monterrey Bars Crudolf, Crudolf Y no tocaba personal Y eso lo dijiste en una entrevista Pero ser vegetariano Bueno, gracias mi familia Cuida tu vida privada Cuida tu vida privada Llena de excesos y dramas Cuida tu vida privada Ese es el peso de la fama Te deja preso Cual cana de excesos y dramas Cuida tu vida privada Dice Cuida tu vida privada Cuida Soy Mariao Vamos Tranquilo, tranquilo Cuida tu vida privada Ese es el peso de la fama Llena de excesos y dramas Te deja preso Cual cana ¿Qué? ¿No queríais vestir Gucci y Prada? ¿Te di cuenta menor? La felicidad no se paga Yo escribo por la noche Hasta las cinco de la mañana Me despierto a las ocho Y me levanto con gana Abro la ventana Veo las montañas Vivo con quien me ama No necesito más Nada Nada más Estoy viviendo mi sueño Guacho Dice Y no me creo gurú espiritual Más bien soy gurú En The Jazz Matás Si tú estás A mí jazz De mí jazz Pues pa' mí jazz Perdido ese prank Que tanto hablas Yo estoy en mi premier Siempre he sido un real gangsta Oh shit Ok Mira Aquí te cago Aquí te cago Mira Increíble Por ir de rockstar Terminó en un pornstar Tanto que Omega y Leviathan Ya te quieren llamar Menos mal No te fuiste pa' Miami Si no estaría involucrado Hasta en el caso de Puff Daddy No Petiti Bars Mira Porque si le digo Onix Él piensa en un Pokémon En cambio Mi generación Me grita Raise it up Tú estás Ready or not Yo estoy ready To die Si le nombro Rakeem Piensa en Rakeem Si le nombro Si le nombro Si le nombro a Rakeem Piensa en No, que la callé en ninguno Pero después la vaya Te voy a mandar los discos Escucha a Rakeem Piensa en Rakeem La química en Rakeem La química guay He wanna be famous Y no ha escuchado ni famous Ni Ilmatex Three, six, chamber Ni mis education Es que me aburren Tus rhymes Basta Acá eres One Frenta a mi Three, six Mafia Me esquema Porque se hacen los gang Pero en the moment of true Disco de gangza Porque se hacen los gang Pero en the moment of true Podrían notar que estos niggas son Without attitude Es que es muy notorios Que tu estilo no es big Yo de boom, tung, sanar, moni El más de pepa, big Es que disculpa El hip hop Demasiado me gusta Soy de esa tribu Llamada búsqueda Y me sale de la soul Tal como a tu pachacur Aprende lo menor Nunca hay que olvidar De roots Round two Chuchetumare Estigma Fuerte el aplauso Por favor Por favor hermano Puta Pues muchas caídas de estigma A la hora de ejecutar Sus rounds Creo que menos que en el primero Me gustó el esquema De los raperos Eh Y lo noto nervioso La verdad Creo que no está muy seguro De su trabajo Al menos de como se lo memorizó Y eso se ve a la hora de la entrega Que creo que es muy importante Yo le daría el segundo round También al menor Gracias por estar aquí Guapos Venga Con el tercer round Y ahorita que amigos en común Decía algo así En México Me interesa Se preparan los micrófonos Si yo creo que dos cero Si tienes que secar la línea Barra Está dormido Hay ruido o no hay ruido Vamos Con el último round De esta batalla estelar Préndanse Préndanse que estamos viviendo La estelar Estigma de suel menor Se preparan las instrumentales Ah es con beat Antes del beat No sabía Bueno quiero hacer una respuesta improvisada Rebutal se llama la técnica Antes de empezar el round Se puede responder ¿Puedo o no? ¿Puedo? Por supuesto Obvio Obvio que puedo Cuando yo caso Al agua que los buenos me digan Pero bueno No había una más predecible Que la de Puff Daddy Pero aunque puedo hacer Una técnica de escritas Haciendo un free Te voy a decir Que como estamos en mi país Como yo tengo pista De Justin Bieber Y tú de ser el daddy Sí Pero en esto es al revés Estamos en Chile Te lo dije recién aquí O sea que te follo Y te mando en Didi Y después que te Didi Oh shit Ok Al final igual me tiro personal ¿Es cierto? No todo lo dijiste en un video Nada que tú no hayas dicho De tu propia boca Bueno porque yo te tenía Unas personales Pero sabes que son tan sentimentales Estos buenos Que no te las voy a tirar Las que te tengo yo Imagínate No pa' qué Si te tenía unas Pero pa' qué Tiremos el round con Big No más hermano Vamos vamos Ya está atrapado este buen Está atrapado Vamos Fue más difícil Lo que tenía que borrar Vamos El Diner y el Aldey Ah como no Tito compas El Aldey Z El Cetra Y el especialista Me maman las multis O sea Está muy verga Wow Yo no voy Llego al love Ni de knowledge Pal molo Pal outlet La polo Ras blau Bien Soy una estrella vita De la torre Bauer Te invito un shop de sour Y a charlar de Schopenhauer Aunque te crees que sabes más Que representan más el rap Pero el talento novedad Y lo tuyo no es novedad ¿Cómo me va a dar consejos? Lo único que tiene de complejo Es complejo de superioridad Piensa que los de la nueva No tenemos visión Yo que todos los días Tengo una premonición De un renotición Entreno, no entrego ficción Si tú eres la vieja escuela Ordeno tu demolición Tú solo jugaste el demo Nunca subiste el nivel Eso que yo empecé en la DM Y tú en la B de M3 Sigue rapeando lo mismo Como 15 años después Yo en la mitad de tu tiempo Mira cuánto mejoré Primero me dijeron Que era más suerte Que talento Que por ser un niño Me gritaban en los eventos Ves todos mis campeonatos Y logro en este tiempo Vuelvan a decir Que soy la moda del momento Yo gano hasta cuando pierdo Si pierdo vuelvo lo intento Tú eres de los que pierden Y le echan la culpa al resto Me cerraron la puerta Volví por la ventana Entiende que cuando más pierdes Más ganas Más ganas de ganar Más ganas de surgir Es verdad que descendí Pero después ascendí Tú perdiste en una Inter Luego nunca más te vi Es por eso que me ven como ejemplo Pero no a ti Y con todos mis errores Mis polémicas en YouTube Más razón soy ejemplo Pues le puse actitud Te enseño estigma de Santa Cruz No esperes un milagro El milagro tiene que ser tuya No prendas más inciencia Pa' los santos Ni velas pa' los santos No te oyen en lo alto En Nelson de los Simpsons Este bastardo Hoy encontró a su padre Y ya no tendrá que abrazar un árbol Más Me lo merezco yo Me lo merezco más Más que todos los que dicen Que no me merezco nada Yo sé que no les da Pa' estar parado acá Mis sueños ya no son más grandes Que mi realidad Me lo merezco yo Me lo merezco más Más que todos los que dicen Que no me merezco nada Yo sé que no les da Pa' estar parado acá Más que todos los que dicen Soy igual de underground Que tú Aunque sea más famoso Soy igual de rapero Pero más talentoso Eres superficial Y se hace el supersticioso Supe que su perdición Fue ser un supervicioso También lo hace por negocio Aunque sin tanto éxito Solo llenado Psicodélicos Y psicodélicos Sorry me puse bélico Con nivel y constancia Esto es más magia Y lexico Que mérito Gracias Y este rap más que pa' ti Es pa' todos los puristas Que dicen que la escrita no es rap Y que no es rap Que son ancestrales Además de frases Tumblr El más real Y el más rapero El que sabe que es real No se lo grita al mundo entero A mí me exigen más Porque saben que soy bueno Y como saben que ese es tu nivel Se conforman con menos Y nos critican Si lo hacemos por dinero No entienden que pa' un OG La familia es lo primero De donde salen mis rimas Son misterios Ya que un genio Con mi ingenio No se ha visto en dos milenios Y en el Facebook Me dijiste Que yo estoy aquí por ti Una batalla tuya Nunca vi Y me parece un descaro Solo te quería decir Que yo no soy lo que soy Gracias a ti Soy lo que soy Gracias a mí Te quedó claro Me lo merezco yo Me lo merezco más Pa' que todo lo que dicen Que no me merezco nada Yo sé que no les da Pa' estar parado acá Mis sueños ya no son más grandes Que mi realidad Me lo merezco yo Me lo merezco más Pa' que todo lo que dicen Que no me merezco nada Yo sé que no les da Pa' estar parado acá Ja, 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 ja Andar pa' la cagada ok me sobraba una más solo te quería decir que te gané sin tirarse ni una vela una pelada es como una persona por el pico purita culiao ya porque se pique la imagen por el pico purita culiao ya increíble no sé estigma gran gran minuto gran round me gustó suelta ojalá que te pase de ver el estigma dale volumen por favor dale para acá dale más volumen al retorno yo dice como rap al por mayor quien quiera el menor que busquen otro rincón que aquí solo son por tonelada el flow container de hip perdóname estigma pero llegó el gran pesos muchas gracias de sus bajo y del menor hacia el estigma palizón cuánto tiempo sin verte por acá mi querido fesús marón eres como jesús claro a mí en la calle me entubaron quiero estar en tu corazón no en tu bar o cómo estás jesús muchas muchas gracias carnal tqm gracias por tanto apoyo hermano siempre en mi cocoro como rap al por mayor que quiera el menor que busquen otro rincón que aquí solo son por tonelada el flow container de hip hop con coordenada y estoy yo que te alberto damos de nuevo por favor dale más volumen a la vista y no la escucha no hay que escucharla hueleonado si no como la canto está equivocado en todos los rabos malaya culiado que ponía excusa ya 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 dale sí 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 respetamos el volumen al retorno venga venga yo quiero el estigma y soy su fan huey por la neta no mames de rapea pasadísimo de verga una leyenda del bar el rap viva y empezó desde bien chavo huey no mames pero aquí yo creo que sí le faltó como trabajo en la memorización de sus rounds tiene razón lo que dice el menor se ha equivocado en todos y siempre pone como una excusa de que es porque lo distraen o por el dj o por algo entonces creo que tiene que trabajar en eso y seguir poniendo su estilo porque la neta ha dejado cosas muy buenas esto es un tema un en sí mira dice como rapar por mayor quien quiera al menor que busquen otro rincón que aquí solo son por tonelada el flow container de hip hop con coordenada y voy yo de exportación a que pan por mayor que quiera al menor que busquen otro rincón que aquí solo son por tonelada el flow container de hip hop con coordenada y voy ya wow si quieres competición no me queda otra opción más que el dental en acción y espero aguante presión cuando sienta lo que está al frente al cabrón con el mejor puto flow en rap de toda la nación vengo a lo que hizo con ego sin límite tu mejor te quites men si es que no resiste bien quisiste ver si es que podía medirte contra mi nivel y acabé en un día con tu hombría y ese bill no es que no quieres competir te para no me hagas reír si en freestyle te puedo partir no se imagina te quiere escribir y quien es de falsos aquí o te resignas que debe morir volve el estima y el modo asesino toca sufrir les toca sufrir y la mata en la boca te ataba quita tus vapas que están infectadas de lejos se huelen el olor a mentira miedo y envidia no son tu mirada te juro no quiero ser un homicida pero mi rima agresiva una bala y aunque intento apuntar hacia arriba sale dirigida después de la cara atascada de cada que pasa más brazos aumenta mi fuego y de ese freestyle en la plaza arrasa sin miedo porque cualquiera improvisa ya se crea un MC pero dime que se desliza y que le sale así como rap al por mayor que quiera al menor te busquen otro rincón y aquí solo son por tonelada el flow con timer de hip hop con coordenada y voy show de exportación rap al por mayor saquen al menor a otro rincón por tonelada el flow así se rapea ha despertado la bestia y estaba durmiendo la siesta así que haz de un lado que estoy enojado y no me hagas perder la paciencia dile a tu abogado que el juicio ha llegado y que vengo a dictar la sentencia y a mi no me pidas clemencia condena cadena perpetua beso a mi vara beso a mi garra mis versos desgaran tus sesos y agarran tus huesos te ha que sobrar una guitarra a la vela taparra que aquí no se para la revolución deja la farra ya suelta la jarra agarran la pizarra llegó el profesor vengo a enseñarte hip hop la tradición de la calle que ha llegado a tu generación tu serás mejor que te calles que es muy bueno tener ambición si lucha por tus ideales vale pero nunca menor nunca jamás te compares vale soy puro ego bloto mi fuego el verbo puedo no tengo miedo el gallo bendito de todo el gallinero de tequer a chicos sobraron los huevos pasamos micro que ya sé lo que hacer para igualar mi nivel debes volver a no ser oh shit rap al por mayor quien queda al menor quien busque en otro rincón que aquí solo son por tonelada el flow con timer de hip hop por tonelada y voy rap de exportación saquen al menor rap al por mayor que busquen otro rincón que aquí por tonelada el flow con timer de hip hop con coordenada y doy flow de exportación aplausos y respeto para Stigma Luis in Peace menor fuerte el aplauso vigente por favor para lo que fue la estelar el menor versus Stigma respeto y amor al finalizar la batalla como debe de ser que se escuche fuerte en agradecimiento a lo que vivimos pues para mi el tercer round también es del menor creo que si puede ser un body bag yo creo que si lo alcanza sobre todo por el desempeño de Stigma pero linda batalla entretenida no se me hizo tan larga como la de mi tío entonces creo que subo bien coméntame aquí que te pareció y nos vemos vamos a la próxima yeah yeah